El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Zacatecas obtuvo vinculación a proceso para cuatro personas por su probable responsabilidad en la comisión del delito de posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delito contra la salud. Lo anterior derivado de que sobre la carretera estatal 144 a la altura de la comunidad de Noria de Ángeles, perteneciente al municipio de Villa García, Zacatecas, ubicaron una camioneta fuera del camino donde se encontraban los ahora imputados con un cargador para arma de fuego, 20 cartuchos, 63 envoltorios de plástico conteniendo en su interior marihuana con un peso total de 1,869 kg, 64 artefactos de metal conocido como ponchallantas, un chaleco táctico y cuatro teléfonos celulares. Con la finalidad de mostrar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general el arduo trabajo que se ha realizado a lo largo del semestre, alumnos de las distintas orientaciones de la Licenciatura en Artes de la Unidad Académica de Artes de la UAS llevaron a cabo la inauguración de la segunda edición del Mercadito Artístico Artefacto, con la finalidad de que los alumnos de la licenciatura tengan un espacio en donde vendan obra y objetos artísticos. Es importante mencionar que estará instalado hasta el 1 de junio de 12 de la tarde a 5 de la tarde en el Jardín Juárez frente al edificio de rectoría de la UAS. El Ayuntamiento de Fresnillo amplió la fecha de recepción de las notas periodísticas, fotografías y caricaturas que participarán en el Premio Municipal del Periodismo, Pedro Baltierra Fresnillo 2023, a la labor periodística con perspectiva de género. Este galardón se entrega para reconocer al trabajo informativo que se realiza en Zacatecas. Las propuestas podrán entregarse hasta el viernes 15 de junio de 2023. Los interesados podrán participar en las categorías prensa, radio, televisión y plataformas electrónicas. Con un escenario lleno de luz y color, la Plaza de Armas albergó a más de 12.000 jóvenes que en el festejo del Día del Estudiante se dieron cita para rapear Juntajera MX, quien superó las expectativas al brindar un concierto lleno de energía mientras interactuaba con las juventudes ahí reunidas.